La temporada 22 ha llegado a Biolestars Incluido el nuevo Bioler legendario Kid Este momento Siempre lo esperé Que aún me faltan algunos créditos para poder obtener al nuevo Bioler Al igual que estaremos viendo todo lo nuevo del Biolpass y del Biolpass Views Así que les recomiendo que vean todo el video y que ya le dejen un pedazo de like Bueno primero que nada Kid ya salió y lamentablemente aún me faltan algunos créditos para poder obtener al nuevo Bioler Lo bueno entre comillas y es lo que yo digo entre comillas porque la verdad no sé si me vaya a alcanzar Es que tengo algunos créditos en el Biolpass Views pero es que estoy dudando La verdad estoy dudando si pude con eso ya poder tener al nuevo Bioler No pasa nada Y luego en el buzón por el tema de los créditos queomáticos se convirtieron a 837 créditos Que ojalá sea de buena ayuda Y primero voy a requiamar los 837 créditos que tengo en el buzón Que ojalá, ojalá y sean de buena ayuda Por favor, a ver, a ver Ok, vale, vale, vale Si es de muy buena ayuda porque ya solo me faltarían 800 No me lo puedo creer que literal ya con esto ya poder requiamarlo O sea, justito O sea, esto fue demasiado justo Agradecido con el de arriba Así que vamos a requiamar los últimos 100 créditos para poder obtener al nuevo Bioler Legendario Kit ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! Yo pensé que no lo iba a obtener por el tema de los créditos Pero por lo menos Si me alcanzaron Y ahí lo tenemos Y muy posiblemente No sé si me vaya a alcanzar Pero creo que sí Que por lo menos lo podamos mejorar a nivel máximo O por lo menos a nivel 10 Ya con eso hasta me conformo Pero bueno Vamos a ver si podemos maxearlo A ver, nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Ya los Gatsen Nivel 8 Nivel 9 Ya los habilidades Y nivel 10 Y sí me alcanza, eh Uy, por lo menos me voy a poder comprar un Gatsen O una habilidad Ya, ahorita veo Ahorita veo que me compro Y ya con esto tenemos aquí a nivel máximo Soy muy fuerte De verdad soy un peligro ahora mismo El primer Gatsen me llama muchísimo más la atención que el segundo Ya que lo que hace es que te ocultas por 5 segundos Como si fuera una ulti de león Así que yo digo que conviene un poco más comprar el primer Gatsen Y de las habilidades creo que me voy a comprar la primera Ya que la primera lo que hace es que consigue un 200% más de fuerza Con un cubo de fuerza Así que su vida, su daño Estaría mejorando por lo menos al doble Así que, oye Creo que conviene demasiado más si lo juegas en supervivencia Así que Con mucho gusto yo me la compio, eh Y por lo menos se podría decir que ya tengo Khin a nivel máximo Solo que ya me quedé un poco pobre de monedas A ver, vamos a jugar una partida con Khin en supervivencia Lo malo es que nos van a estar tocando con bots Así que Bueno, ya ni modo Lo único que quiero es probar un poquito el violer A ver qué tal A ver cuánto daño quita Y todo eso Así que al fin y al cabo vale Mira, el es peor Es que pobrecito O sea, son bots Así que No va a estar tan complicado A mí lo que me gusta más es el tema de la ulti Este salto que vas Contra cualquier violer Y Wow, es que Yo siento que la ulti es muy práctica Tanto para escapar Para molestar un violer Creo que ayudará demasiado Mira, nos vamos contra el viol Y será lo mismo O sea Pobrecito Porque no importa No importa si estás un poquito Fuera del área del círculo Que ya con eso ya basta Ahí está El violer está Está muy roto Hay que admitirlo Mira, activamos el Gatsien No nos puede No nos puede atacar Ni ver Y luego nos lanzamos con la ulti Y creo que me la jugué Nah Vale Ve ya O sea Bueno Fue una partida Bastante rápida No lo sé amigos Pero en verdad Este violer da mucho miedo Y ya necesita Un nerfeo Porque si no Va a estar reventando Un poquito el juego Ahora veamos un poquito El tema de las recompensas Del violpa spuse Y si como lo están viendo Yo lo desvioqué El nuevo violpa spuse A ver Hay mucha gente Que se queja del tema De que ahora el violpa spuse No se puede comprar con gemas Y que ya no Ya no es lo mismo Tengo que gastar mi dinero Pero en verdad Oye O sea En verdad conviene demasiado Te van a dar cosas exclusivas Un poquito más de recursos Así que Oye O sea Conviene demasiado Porque te ayudará demasiado En maxiar tu cuenta En tener nuevas cositas Una nueva skin O un nuevo violer Así que Yo digo que conviene Aquí tenemos mil vines Que esto me ayudará demasiado Para tener un ¿Cómo se llama? Una nueva skin Y aparte Como tengo el violpa spuse Me van a dar Mil quinientos vines Y eso Oye En verdad ayuda Un emote Que la verdad está Oye Está muy chulo O sea Míralo Está hermoso Y luego nos estarán dando Mil monedas Que Oye Ahorita que me quede pobre Con mejorar a este kit Pues me ayudará demasiado Para por lo menos Ya no estar tan pobre Tenemos mil quinientos Por el violpa spuse Así que Oye O sea Ya salí de mi pobreza De las monedas Ahorita ya ¿Cuánto tengo? Tres mil quinientos Tenemos otro emote Que la verdad Oye Es que los emotes Están muy chulos Y luego tenemos Startups Giatis Con la posibilidad De que te toque Un mítico Un legendario Oye O sea Yo la verdad Feliz Estoy contento Con esto Creo que por el momento No me ha tocado nada Creo que Es puro Súper especial Y épico Así que Bueno Ok Diez gemas Y aparte Acá tenemos otras diez Que luego Tenemos otras diez Por el violpa spuse Así que eso Ayudará demasiado Más vines Más startups Y ok Un épico Ok Aquí que me toca Un espía Y de boni Muy chulo Otra reacción Que Ok Esta casi no me gustó Pero por lo menos Está bien Otras mil monedas Otras mil monedas Y ya con esto Me estoy recuperando Después de Maxear Literalmente Aquí Y luego tenemos Diez gemas Más Luego otras diez Gemas Y luego otras diez Gemas Por el violpas Wow Y ya tengo Cuanto Doscientos Wow Doscientos veintiún Gemas Yo digo que si voy a poder Comprarme la skin De spike Creo que si me alcanzará Y Pues a ver Cuanto me falta Pues es que aún faltan Algunas gemitas Que me den Yo digo que si lo voy a obtener Si tienes las posibilidades De poder comprar Un violpas Pius Compralo Porque te ayudará Demasiado A querer maxear Una cuenta Y tu ya desbloqueaste El nuevo violer kit Al igual que te piensas Comprar el violpas O el violpas Pius Déjamelo abajo En los comentarios Para leerlos Y contestarlos Este es tu ídolo El mío si Ya saben amigos Dejen un pedazo de like Suscríbete Que es totalmente gratis Y me estarán ayudando muchísimo Al igual que el día de hoy Estaremos en directo Subiendo copas con King Así que Vengan al directo A ayudarme un poquito Por lo mientras Cuídense mucho Y nos estaremos viendo Para el próximo video ¡Gracias!